Creo que con este resultado de Marlón Palai Lino, Solas Díaz, es la terminación de un ciclo que hemos comenzado en el 2016, un trabajo que venimos realizando con él hace ya más de tres años, un atleta joven, solamente 20 años, estudia en la Universidad de Ciencias, en la Comunidad Física y Deportes, es una clase que no es olímpica, es la única inconveniente en esa clase, el atleta perspectiva que tenemos nosotros para el futuro, ya de hecho este año participó en el Campeonato Nacional en la clase 470 que lo ganó también, es un atleta que viene de la clase Ordino, siendo campeón nacional de Ordino también, un gran futuro porque esa clase es la reserva para la clase olímpica 49, que en el futuro nosotros estamos luchando por tener esa clase en Cuba y eso traería consigo lograr al final participar en los Juegos Panamericanos y en los Juegos Olímpicos del 2023 y 2024.